El derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo. No basta con producir alimentos, sino que también es importante garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Hay comida para todos, pero no todos pueden comer. ¿Cuántas madres y cuantos padres aún hoy van a dormir con el tormento de no tener el domingo pan a suficiencia para sus hijos? ¿Cuántas madres y cuantos padres más pobres y la nuestra madre tierra gemmono por el dano e la injusticia que hemos provocado? ¿Cuántas madres y cuantos padres más pobres y la nuestra madre tierra gemmono por el dano e la injusticia que hemos provocado? Padre, fai que para nosotros todos hoy día sea el pane necesario y el pane sea también para agua, medicina, casa, trabajo, que es necesario para vivir. Una sola familia humana, cibo per tutti